Wey, Dead, ¿cuándo va a ser Mamanlan 4, wey? No, no, no. No, chabón, lo redijo. Hagamos Mamanlan 4 con Imu, con Imu, con Imu. ¿Así quién es Imu, wey? Verga. Wey, verga, a mí Alan me dejó de seguir en Twitter, wey. No. Oh, shit, wey. ¿Cómo vas a invertir en criptomonedas ahora, wey? Justo por eso, justo por eso. Aquí va, aquí va, aquí va. A ver, Alan, a ver, Alan me sigue, ¿no? Ese wey sí. Wey. Ese wey sí tuitea todo de criptomonedas. ¿Cuál es el último tweet? Literal es... Es... C-E-O-P-E-N-S-I-M-P-O. No sé qué verga significa eso, pero pues... Wey, Alan sí está muy pendejo, wey. Sinceramente, wey. La neta, wey. La neta, wey. O sea, punto y aparte de que esté pedo, wey. Wey, Alan está muy pendejo, wey. O sea, yo no sé cómo le vayan a ese pedo de las criptomonedas, a ese pedo. Pero... Ojalá le vaya bien. Me vale verga. Ojalá le vaya bien, wey. Ojalá le vaya bien. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te conoció, Ed? Eh. Alan me regaló una webcam, wey. Ajá. Y por eso le invité a jugar, wey. Y fue cuando te conoció, wey. Ah, la verga. O sea, Alan me mandó un correo, wey. Y me regaló mi primera webcam que tuve en la vida, wey. Me regaló la C920, wey. La de la que yo tengo. O sea, por eso conocí a Alan, wey. Y por eso te lo presenté, wey. Porque el wey me mandó correo. Me dijo, wey, tengo una webcam, wey. Te puede servir, wey, la verga. Me la mandó, wey. Y fue cuando le dije, ah, que chingón este vato. Me mandó una webcam, wey. Y fue cuando lo cotorreé, wey. Porque te lo presenté a ti, wey. Ah, yo no sabía eso, wey. ¿No te sabías eso? Nadie, yo creo, verga. No, sí creo que nunca lo había dicho, wey. Eso que yo era bien rotamán, wey, ¿no? Así spawneó. Así spawneó Alan. Alan le ponió, o sea, me mandó un correo de que... ¿Qué tal, wey? Pues soy streamer, la mamada. La neta, tengo una webcam que no uso. Seguramente sí lo usaba, wey. Y, pues, te la quiero mandar, wey. Ya, sin pedos, wey. Pues en ese entonces me valía verga dar mi dirección de la vida real porque, pues... Me valía verga, wey. Sí, sí, sí. Y por eso conocí a Alan, wey. ¿Y qué vendió? Wey, yo por eso no puedo hablar a Alan, wey. Porque vendió su canal, wey. No, no puedo, wey. ¿Cómo la cago ese, wey? Ese, wey, podría ser... Sin pedos, el Juan Guarnizo de nosotros ahorita. Justo ese, wey, wey. Mejor, wey. O sea, el paso tendría 20 mil, 30 mil viewers todos los días. Sin pedos. Sin pedos, wey. Sí, Alan, sí, sin pedos, wey. Ese, wey, era una verga, pero pues... Verga, wey. No mames. Verga, es que también por 45 mil pesos. No mames. Pues es que, wey, la neta... En esos tiempos me parecía un vergo. En esos tiempos me parecía un vergo, pero... Seamos realistas, seamos realistas, es un vergo. Es un vergo, wey. A ver si es un vergo, pero por un canal de 200... No, 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 no. En ese tiempo era demasiado dinero, wey. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. Que en ese tiempo era más difícil. Casi 3 mil dólares era un vergo de dinero. Honestamente, sí. Sí, muy pocos. Supongo que muy pocos ganaban apenas 200 dólares de patrocinios. Pero era no pensar a largo plazo. Honestamente. Exacto, wey. Era como de, wey, tengo este varo para ahorita y veo qué hago, wey. O conservo lo que tengo, wey, y hago un imperio, wey. Y no lo hizo, wey. Sí se la sabía, pero... No es el único caso al que se le hace más fácil otra cosa. Eso sí, wey. Sí. Sí, yo a Alan hasta el momento lo sigo siguiendo, wey. Pero sí se me hace un pendejo, wey. Es que yo sin querer dije algo de las criptomonedas, pero ni siquiera porque me cayera mal Alan. Y al día siguiente me dejó de seguir y yo así de... Ah, ok. Pues bueno, ya, bye. ¿Qué dijiste a las criptomonedas? No sé. O sea, literal, como que me burlé de sus tweets. Y de ahí, este... Juan me dijo, si me acuerdo perfectamente, me dijo... Te va a des... Se va a emputar y te va a dejar de seguir. Y yo no creo. Y al día siguiente me se había emputado y me había dejado de seguir. Ah, pero fue hace mucho, ¿no? Sí, hace como tres años, dos años, wey. A la verga. Sí, al tiene. Pero yo, Alan, no tengo ningún puto record. De hecho, cuando lo conocí se me hizo un tipazo, wey. O sea, se me hizo un tipazo. Wey, yo nunca lo conocí en persona, wey. Al pinche campechano ese, wey. No lo conocí en persona, vato, wey. Ah, es buen pedo el Alan en persona. O sea, nunca va a ser grosero y va a ser honesto. Pero sí, yo sé que tenía mucho más campo del que él se limitó. Sí, se limitó mucho, wey. Pero está bien, wey. Al final de cuentas hay gente que puede llegar a mucho, pero... Si las ganas de esa misma persona no se lo permiten llegar a más, no va a pasar, wey. No van, sí, exacto, wey. Y la verdad, o sea, no es casualidad o que sí pudo haber sido. O sea, no, tampoco, wey. O sea, si él era a lo mejor una persona que era para eso y no le salieron ganas, pues es a final de cuentas que era suyo. Y no pasó, wey. Punto, ya. Sí, wey, sí. Y pasa con muchas personas, wey. Más personas de las que uno cree, wey. Mucho más gente de las que uno cree. Hay gente que de la nada uno tira ni un varo por esos weyes y de la nada a la verga. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Y otros weyes por los que de verdad tú le invertirías todo lo que él quisiera. Y el wey por más que lo ha... No la va a hacer, wey. No la va a hacer, wey. Como dice la mayor parte de todo este pedo es suerte, wey.